Música Música ¿Cómo termina la carrera así? Música No me importa, lo hacen en Indy, lo hacen en todos lados Música 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 Quique, siguen de líderes en el campeonato Todo Guatemala estaba pegado a revista Furomotor.com Y alabando el trabajo que han hecho En esta competencia Bueno la verdad si estamos muy contentos Tony hizo una labor impresionante Sabíamos que En las carreras nada está escrito Yo creo que Esa ha sido la labor del equipo Todo, todo, todo se debe Al trabajo de equipo y pues Gracias a Dios se nos Se nos da el resultado en el segundo hit Después de la lucha que obtuvimos En el primer hit Y desafortunadamente Y con mala suerte pues No nos salieron bien las cosas En el primer hit Pero Yo siempre he dicho que La perseverancia Es lo último que se debe perder Y eso fue lo que La actitud que tomamos En nuestro pit Con nuestro equipo Y gracias a Dios pues Tony gana el segundo hit Y nos volvemos a poner En la punta del campeonato Lucharon toda la semana Por fallos en el carro Y bueno al final Se logra el resultado Y seguir sumando Ahora viene República Dominicana Para cerrar el campeonato Claro Sabemos que será una fecha Muerta otra vez Yo creo que el equipo Tiene una misión Y es seguir acumulando puntos Eso seguiremos haciendo En República Dominicana Y primero Dios Que nos vuelva a dar el resultado ¿A celebrar ahora? Pues No ganamos la carrera Ganamos mucha experiencia Aprendí En lo personal Yo mucho Con mi primer hit Y yo creo que son cosas Que nos suceden a todos Desafortunadamente Ahora me sucedió a mi Seguiré para adelante Y gracias a Dios Las cosas se nos vieron En el segundo hit Tony hizo una excelente carrera Y bueno Muy contentos Por favor un saludo A Guatemala Un saludo a Guatemala ¡Vamos! 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 con Patrino Básica de la Móxima. Llevándose su tercera victoria consecutiva, este siguiente aplauso para Patrick Brown y Jacinto Peñado. ¡Ahí está! ¡Los ganadores de la GT2! ¡Los ganadores de la GT2! ¡Asistente todo el fin de semana, celebrando una victoria merecida, con su equipo, padre, hermano y los muchachios locales, el menor de la asistencia, merecida victoria... Jacinto Peñado de República Dominicana, el piloto del Porsche junto a Patrick Long, este fin de semana. Jacinto, tres carreras y tres victorias. Aquí para PuroMotor.com Bueno, uno no pudiera pedir más O sea, tres carreras, tres victorias Es un sueño, ¿no? Es un sueño hecho realidad Ahora vamos a Dominicana Que es donde realmente queremos ganar Va a ser difícil porque la pista es muy rápida Y van a incorporarse más GT2 Que eran ex-GT1 Que van a andar más fuertes Pero nada, nosotros seguimos trabajando con tiempo Ahora con más tiempo Porque el carro nos llega una semana antes Y vamos a darle para tratar de Cerrar el campeonato y ganar La categoría overall GT2 Estás apoyando el Gran Premio De allá de República Dominicana Cuéntenos algún detalle A los aficionados que van a estar pendientes De toda la información Bueno, sí, nosotros somos los promotores Los promotores De realmente el Gran Premio Zunix Va a ser un evento que va a romper Todos los récords de República Dominicana de automovilismo Tenemos 5 años sin GT, sin categoría GT Por primera vez vamos a tener más de 25 GTs En República Dominicana Para mí será un doble orgullo Tener allá a todos los cotarricenses Contemantecos, panameños, americanos Que van allá en la República Dominicana Y a todos los que nos han comprado tiquetes Les pedimos que compren sus tiquetes Que todavía hay tiempo Si los aviones están llenos váyanse en bote Y si no hay bote váyanse nadando Pero váyanse al Gran Premio Zunix Que realmente ahí es que se van a definir los campeonatos Ya que todos los puntos están muy cercanos De todas las categorías Jacinto, por último una invitación A el próximo martes a las 8 de la noche Un chat en vivo en puromotor.com Donde vas a dar más detalles De lo que es este Gran Premio Muy bien Claro, invitamos a todos el martes a las 8 de la noche Y a las 10 de la noche de Dominicana Para que sepan A oír todos los detalles y todas las sorpresas Del Gran Premio Zunix Ahí van a oír cosas que todavía no han oído Y sorpresas que vamos a tener allá Así que todos en puromotor Por favor, el martes a las 8 de la noche Y 10 en Dominicana Poner en sintonía Para ver ese tremendo programa Estamos con Andrés Arabia Piloto de la categoría GT3 Andrés, bueno Se logra sumar en la GT1 Y vos también en la GT3 Seguís de líder en el campeonato Sí Lastimosamente el primer hit Si tuvimos varios problemas Pero ahorita nos fue muy bien Un buen pique con el Alteza En las primeras vueltas Después se nos fue Pero no mucho la verdad Nos dábamos parejo en los tiempos Solo al principio Ya no pude más Ya no daba más el guerrito Nos acortó bastante los puntos Pero con la botada de un hit Creo que nos puede favorecer eso a nosotros Ya que vamos a un tercer lugar En un kit que es lo peor Andrés, ahora viene República Dominicana Al cierre del campeonato ¿Conoces algo de la pista? ¿Del ambiente allá? No, la verdad solo he visto videos ahí Videos on board Creo que nos va a favorecer un poco la pista a nosotros Bastantes cruces Más bien trabada la pista Una recta bastante larga Que ahí se nos va a agarrar el Alteza un poco Pero una pista nueva Creo que con el seteo del carro El que los sete mejor es el que va a ganar allá Creo yo Varios seguidores Y hasta familiares tuyos Estuvieron pegados a Puromotor.com Siguiendo la cobertura en vivo Mándeles un saludo por favor Un saludo para toda la gente de Guate Especialmente viéndolo en Puromotor Muchas gracias Luis Méndez Una gran carrera Luis Y ganas el segundo hit y la fecha Bueno sí Primero que nada Quiero agradecer a Dios Tremendo trabajo de nuestro equipo O sea, hicimos trabajo día, tarde y noche Para poder poner el carro constante En los dos hits Y creo que poquito a poquito Lo fuimos logrando Y ya vemos los resultados Bueno, ahora va el campeonato Para República Dominicana Que vos debes conocer esa pista Bueno sí Gracias a Dios Muy contento Porque regresamos a República Dominicana De nuevo Tenemos cuatro años Que no corremos en GT1 allá Llevamos un carro totalmente diferente Con suspensión diferente Aro 18 O sea, estoy muy emocionado De poder manejar el carro De nuevo En la pista de nosotros Y nada O sea, que primero que nada Quiero agradecerle a ustedes A todo el público Quisiera poder correr otra fecha Aquí desde año De verdad que sí Estoy ansioso De poder volver el año siguiente Bueno, ¿qué le puede decir A todos los seguidores De Puromotor.com Cuéntenos un poco De la pista de allá De República Dominicana ¿Cómo es el circuito? ¿Qué se van a encontrar los pilotos? Es una pista Un poco Como dirían ustedes Más trabada O sea, una pista No tan rápida como esta Trae muy buenas condiciones O sea, creo que Va a ser bien emocionante Muchos carros O sea, va a haber muchos carros En el grid de salida Nada, va a ser una carrera Bien emocionante Sé que sí Gracias, Dios ¿Cuál es el récord de pista Allá en República Dominicana? El récord de pista Ahora mismo 1.12 Algo O sea, exactamente No lo sé ¿Y cuánto mide el circuito? Bueno, si te digo algo Te puedo decir Algo que no es cierto De verdad, pero Debe de andar un poquito Como esta de aquí Nos dicen que la temperatura Es bastante alta allá ¿Verdad? Muy caliente O sea, es muy caliente Nada parecido aquí La temperatura del segundo hit Te digo, de verdad Que me ayudó físicamente A mí también muchísimo O sea, tuvimos una temperatura Mucha más fría Y nada O sea, yo sé que va a ser Bien demandante Para los pilotos allá Su papá Se le salían hasta las lágrimas Ahora que terminó el hit ¿Qué le puedes decir? Él fue el que te inició en todo esto Bueno, primero que nada No le quiero ni agradecer Porque lo que me ha hecho Es un daño De verdad que este deporte Pues uno a veces Lo quiere hacer de una manera Y no puede Y... ¿Qué te puedo decir? No tengo palabras De verdad Le doy las gracias por montarme No tengo palabras